Lucas 12, del 8 al 2 hemos llegado ya sábado 17, 17 de octubre, donde la iglesia recuerda a San Ignacio de Antioquía. Acompáñenos en la reflexión del Evangelio. Gracias, es un gusto poder contar con ustedes en este día sábado y el texto de hoy dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que a todo aquel que me conozca abiertamente ante los hombres libres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre, ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esa valentía de reconocer al Señor, esa valentía de poder afirmar tu fe en Jesús. No tener el temor de una burla, de un rechazo, sino afirmar aquello que es verdad y que es luz. A eso nos invita el Evangelio. Pero también llama la atención. A todo aquel que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Siempre ha habido esa pregunta, ¿cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo que ese no se puede perdonar? Y es relativamente sencillo y fácil esta respuesta. El Espíritu Santo me lleva a la confesión, me lleva a Dios. Si yo me alejo de la confesión, no voy a tener perdón de los pecados. Pecar contra el Espíritu Santo es alejarse de Dios y no buscar el perdón a través de la confesión. ¿Cuál pecado no se perdona? El que no se confiesa. Sencillo. Pero si usted cerca la confesión, sea cual sea el pecado, va a ser perdonado. El Papa Francisco lo ha dicho. Más se cansa el hombre de pedir perdón que Dios de perdonar. Hoy recordamos a uno de los grandes de nuestra iglesia, San Ignacio de Antioquía. Se calcula que nace en el año 37 y que muere en el año 107. Es llevado a Roma y él pide que por favor no lo liberen, que no le impiden ese ese momento de martirio. Así como Jesucristo en el pan eucarístico dice se deshace en nuestra boca, déjenme a mí, también que mi cuerpo, que mi vida, pues sea triturado entre los dientes de las fieras. Él sabía que iba a la tortura y él lo ofrece. Es un hombre con un amor eucarístico profundo y durante su camino él escribe cartas a diferentes comunidades animando casi como le pasó a San Pablo. San Ignacio de Antioquía por un tiempo se pusieron en duda sus escritos, pero hoy por hoy tenemos la certeza de que él lo ha redactado y ha hablado de la eucaristía. Ha estado en sintonía con San Pablo y con San Juan, pero también ha destacado como él pide la obediencia, la capacidad de estar atento y acatar lo que el obispo indique. Ya eso implica que en esos primeros años de nuestra fe cristiana católica ya esa función, labor del obispo iba tomando su perfil más claramente que como era al inicio. Así que hoy a recordarlo, también recordamos la valentía que nos toca hoy cada día de proclamar con nuestra vida el Evangelio de Jesús. Televisión Arquidiocesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks. ¡Gracias!